Mamita, a su papá le queda poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué no vamos al punto de la historia? Papá, el punto de la historia es muy simple, es obvio, es evidente, es... Ay, no sé, no sé. Bueno, pero fue chévere haberte contado la historia. ¿Qué lea la cama? Ay, estás igual que mis novios. ¿Qué lea la cama? ¿Qué lea la cama? ¿Qué lea la cama? Bueno, entonces, yo me voy a ir a dormir. Ay, Dios mío, ay, Jesús. Ay, virgencita, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¡Pá! ¡Pá! Ya sé cuál es el punto de la historia. El punto de la historia es que a veces en la vida uno le puede tener miedo a algo que después de todo resulta no ser tan malo. Y la única forma de averiguarlo es venciendo ese miedo. Ay, me mareé. Claro, mamita, se sobrecargó tu cerebrito. De todos modos, gracias por nada, oye, Kelisita. ¿Para qué estamos las hijas? No tengo la menor idea. Ay, Dios. Ay, ¿por qué a mí? Ay, papá, yo también me voy a acostar. Buenas noches. ¡Ajá! Ya se fue mi papá. Juan, 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 Juan. Maldito a su papá por obligarme a alimentarlo. ¿Qué comen los hombres? Si nos guiamos por Willington, moscas. ¡Ajá! 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 Sí, claro. Ajá. Mamá, imagínate que Kelly metió un hombre anoche a esta casa. ¡Pues Willington también metió una niña anoche a esta casa! Uy, Kelly, no inventes. ¿Ya qué te voy a creer eso? Oye, oye, espera. Yo pude haber metido una niña anoche a esta casa. Sí, papito, sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En fin. ¿Cómo amanecieron los dientes de mi papá? ¿Cómo? ¿Amanecieron los dientes de mi papá? Ay, pelados, no se burlen. Su papá estuvo gritando toda la noche. Hasta me tocó ahogarlo con la almohada para que yo pudiera dormir algo. No es de la familia que mañana tan bonita, ¿no? Papi, me imagino que vas a ir al odontólogo, ¿no? ¿Para qué? Si estoy perfecto. Como anoche me pusiste la almohada en la cara, quedé así totalmente ido, inconsciente. Así que amanecí bien, perfecto. No me duele nada, mira. Ah, ya. Entonces, me imagino que podrás soportar esto. Ay, 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 me hizo reír. Hágalo otra vez, a ver. Ah, sí, pues, pues, eh, pues, eh, eh. Paco, cómete en hielo. No, pero mi amor, pues, si es la receta de la casa la que mejor sabes hacer, ¿pa' qué voy a...? Esto es un principio de familia, que primero coman los niños que yo, ¿qué? ¿Cuál? A ver, estas pruebas que pones. Hay necesidad, porque también me sube como un iceberg esa vaina. Salud. Salud. ¿Qué es risioso? ¿Sabía de agua? Ay, Dios mío, maldita sea, mátame, pero quítame este dolor. Rico, ¿tienes otro? Papi, ¿tienes cita con el odontólogo de Amparito? A las dos y media. Mira, aquí está la dirección. Ah, y si te anestesian mucho y necesitas que un ser querido te vaya a recoger. ¡Aww, wey! Mira, aquí hay un tiquete de Transmilenio. ¿Doctor Tura? ¿Qué tal el nombrecito para un odontólogo? Papá, papá, imagínate, anoche metí una niña a la casa. Ay, papito, yo no estoy pa' chistes que me duelen los dientes, ¿sí? Señor Rocha. Señor Rocha. Venga, por aquí. Pachi, 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 pachi. Estoy un poco nervioso. Ay. Bueno, siéntate en el potro de torturas. No, no. Digo, en la silla, ¿sí? Siéntate, pues. Eso, bien lindo. Trégame el patico. No, no. Trégame el patico. No. Señor Rocha, afuera hay un niño que sí lo va a necesitar. ¿Sí? Esta es la bombita. No, que se consiga un pato. Bueno, sí, la bombita. Bueno, que pa' qué bombita si ya hay dos bombitas. A ver, a ver, el babillito en el cuellito. No, no. ¿Para qué es eso? Para secar lasangles. Ay. Señorita, dígame la verdad. Este odontólogo, ¿sí es bueno? Buenísimo. Y eso que todavía no ha terminado la universidad. ¿Cómo? Ahí, no. ¿Cómo? ¿Entonces de quién es ese diploma? Ese diploma es mío. Soy graduada de comunicación social. Ay, no, ay, es mío. No.